hola qué tal cómo estáis bueno estoy recién llegado de una comida que hemos tenido los profesores si los profesores también tenemos vida social y también somos seres humanos tenemos derecho a pasar un buen rato y tal pues eso en fin me ha hecho gracia que nos hemos cruzado luego con algunos alumnos y ha sido curioso no porque es como que los alumnos dirán perdona qué haces y qué haces en mi pueblo que haces tú en mi pueblo que haces en mi territorio y nada pues estamos ahí comiendo hemos comido muy bien nos lo hemos pasado muy bien hemos reído hemos hablado de cosas porque muchas veces nos juntamos los profesores y de lo que más hablamos es de cosas digamos del instituto no porque sea de asignatura de tal pero hoy no hoy hemos hablado de no sé de otros de otras cosas y me ha gustado entonces vale vamos por el de un vamos por el buen camino tranquilidad que llamo tranquilidad 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 yo creo que puede ser namibia podría ser namibia no pero casi vale ok está la frontera con namibia entonces puede ser zambia puede ser botswana no es botswana puede ser zimbabue es zimbabue perfecto sí señor gran 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 a la quinta o sea ya ha sido maravilloso muy bien muy bien muy bien como yo mismo he ido vale de en este caso de es de oeste a este exacto vale venga va vamos a intentar hacerla la primera primero random total pues mira la la bandera de la isla reunión que no sé cómo es vale ok seis mil kilómetros sin la reunión espera espera un segundo donde está vale entonces estamos en áfrica podría ser podría ser uganda podría ser uganda no es uganda vale esto qué es esta bandera no la he visto yo mi vida además no no además de verdad además de verdad 3.000 kilómetros como no seas auto muy príncipe no creo no 3.000 kilómetros vale ok estoy totalmente perdido sudan del sur como no sea sudan del sur tampoco esto qué es a ver la del sáhara y yo creo que no está el sáhara la del sáhara no creo que sea la del sáhara no es la del sáhara 3.000 kilómetros pero un momento un momento a ver a ver a ver a ver a ver a ver que es que esto esto es un lío o sea su sudan me dice por ahí y en vuestra en sáhara 3.000 pues estoy totalmente perdido pero totalmente perdido o sea no tengo ni idea pero ni idea eh es que fijaos que no me ha acercado ni a ni a menos de 1.000 kilómetros eh y me dice que está 3.000 kilómetros al este del sáhara 3.000 kilómetros debería ser chat no pero el chat no es podría ser mali pero mali no es sudan no porque estaría al lado claro si está a 2.000 kilómetros está pero ahora está a ver sudan sudan del sur que no que es que no tengo ni idea tío acerbayán no es mira voy a voy a o sea hoy hoy pierdo voy a voy a ir a acerbayán pero libia pero a ver pero libia porque ha cambiado ha cambiado la bandera ha cambiado la bandera libia antes era de color rojo digo de color verde o sea ahora roja negra y verde o sea antes ni idea a ver un segundo que lo busque libia flag bueno está está mal escrito pero bueno es igual libia flag esto esto lo han cambiado tío esto lo han cambiado la bandera de libia qué la fastidia es que siempre ha sido la misma bandera a ver libia 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 oh no no claro 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 a ver yo siempre he conocido esta eh he conocido esta siempre que era era verde fijaos verde o sea que es como cuando dices a yo tengo razón es como cuando 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 pides una revisión de un examen y y tú dices no no yo yo tengo razón yo tengo razón y dice sí vale pero es que tú me has hablado de la bandera anterior y yo te pedía la del presente vale desde el 2011 que dices vale estabas si es acertado pero has fallado y ya está punto no pasa nada vamos a movernos a esto me suena un montón pero un montón podría ser alguna guinea vamos a complicarnos la vida venga va esto esto sí que tenemos que acertarlo eh hay que hacer un 2 de 3 vale ok 4.000 kilómetros esto es una locura 4.000 kilómetros georgia ahora estoy estoy super perdido aquí no no tanto madre mía madre mía sudán del sur no no creo que sea sudán del sur te he pensado con sudán del sur eh o sea madre mía vale entonces estamos en europa ya estamos en europa estamos en europa bélgica luxemburgo vale ok luxemburgo debería ser tampoco madre mía suiza alemania no es y suiza yo diría que tampoco o sea yo si tengo que arriesgarme igual fallo eh pero voy a poner lieststein seguramente no o austria no es ¿cuál era? suiza era suiza ay que desastre tío que desastre hoy uno de tres madre mía esto es suiza así es suiza claro como siempre la veo o sea nunca la he visto suelta realmente o sea la veo pues aquí está italia aquí está francia aquí está alemania austria eh nada hoy un desastre uno de tres madre mía fatal pues nada eh lo que toca 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 mejorar pues ya está el desastre venga va de disaster venga hasta luego adiós